Estamos con la probabilidad, como bien decías, de un evento lluvioso. Está ya afectando prácticamente todo el sur oeste de la región oriental. Acá capital no para de llover. Estamos con un ventarrón importante también. Se desplaza todo esto hacia el... sería el noreste de donde está ahora mismo. Entonces va a alcanzar todo Guairá, Cazapá seguro. Pero ya, de hecho, está bajo influencia seguramente del sistema. Pero lo que quiero decir es que va a hacer la afectación prácticamente total en el país. Algo que estábamos esperando hace un buen tiempo, por lo menos para paliar de alguna manera la sequía. Va a regar esto la región oriental y también nuestro Chaco en el transcurso de la tarde. Empieza siempre este tipo de eventos o por donde está ahora empieza en la zona de Presidente H. Llegará al departamento de Presidente H. Y luego se va a extender al resto de la región occidental. Entonces un viernes lluvioso, todavía muy caluroso en el norte. Ahí está despejado y con bastante... O sea, temperaturas elevadas. Eso entonces va a ir cambiando en el transcurso del día. Mañana sábado esperamos que el evento persista sobre el norte y este de ambas regiones. O sea, Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeyú, parte de Alto Paraná y Tapuá inclusive. Y bueno, me refiero a la probabilidad mayor de precipitaciones del resto del país con esos intervalos nubosos que probablemente van a hacer que de hecho igual caiga alguna gota todavía. La probabilidad ya es más baja fuera de los departamentos que cité, como les había dicho mañana sábado. Y el domingo también queda un resto hacia el este del territorio nacional. Y bueno, con tendencia a ir mejorando el resto del país en lo que respecta a lluvias. Pero igual un ascenso de las temperaturas nuevamente para lo que sería ya el inicio de la siguiente semana. Eduardo, entonces el departamento del Guaidán también va a continuar con las lluvias hasta mañana según el pronóstico. Sí, sí, sí. Mañana todavía alguna probabilidad ya más baja en relación a lo que sería hoy en realidad. Bueno, esperamos ese ambiente lluvioso persistente hoy. Y mañana con tendencia a que amanezca de todos modos y gran parte del día igual haya nubes que amenacen algunas lluvias ya de menor intensidad y una mejoría paulatina. Entonces esperamos un viernes y un sábado, vamos a llamarlo así, lluvioso más hoy que mañana. Y el domingo con esa mejoría ya seguramente a sentir nuevamente esas temperaturas muy elevadas. El domingo aquí tenemos elecciones generales paralelas. Para el domingo ya no se esperan lluvias, entonces en Guairá. La probabilidad sí ya es más baja. Mantenemos de todos modos la probabilidad de esos intervalos de sol y nube, vamos a decir así. Pero sí, la probabilidad de lluvias ya es más baja. ¿Cuáles van a ser las zonas en donde va a haber más tiempo severo según el pronóstico? Bueno, en principio ya hubo bastante lluvia y sigue lloviendo el departamento de Nienbucú. Misiones aquí en central, ya estamos superando ya ampliamente los 25, 30 milímetros en, por decirles así, 3, 4 horas nada más. Es bastante interesante eso. Ustedes saben que con ese valor y con ese tiempo de lluvia ya tenemos inundaciones repentinas. Las calles ya parecen cauces hídricos. Entonces, se va desplazando este sistema y esperamos que también el resto de la región oriental igual tenga valores puntuales de 40, 50 milímetros como mínimo. Entonces, esperamos que este evento riegue bastante nuestro territorio, incluyendo al Chaco. Que les recuerdo que todos estos días estábamos poniendo, ya hablé con otros colegas, estábamos poniendo nuestro pronóstico aquí en central, en algunos puntos. Chaparrones, chaparrones, y no llegaba, bueno, no llegaba exactamente sobre todo el territorio nacional, pero en el Chaco ya había llovido en estos dos días anteriores. También en el sector norte y noreste, en Mambá y parte del Camino de Luz, pero tipo aguaceros. Los aguaceros son esos que traen sobre una manzana, vamos a decir, así en un barrio y sobre la otra no. Eso es lo que tuvimos y se estuvo cargando la atmósfera para este evento y bueno, ahí está el resultado.